Bienvenidos a un nuevo programa de Argentinos en Miami. Miren dónde los recibimos. Estamos en el Pink Stadium del Inter de Miami, donde en un ratito nada más va a estar jugando Leo Messi. Así que más Argentino Miami imposible. Quedate ahí, que así arranca Argentinos en Miami. Somos Dreamers, hacer realidad tu sueño de trabajar y vivir en Miami. Contáctanos directo, dreamers.miami. Leo Miami Sport. ¡Hola, soprey! ¿Cómo abro esto? Todo bien, ahí, mirá, dale de ahí. ¿Acá? Ahí sí, dale. Ahí te hago, ahí está, mirá, listo. ¿Nunca me subí en el aparite? Sí. Completa, completa. ¿Arrancamos? Mirá, despacito y con mucho cuidado. No, tranquilo que... Viste que acá son como muy rígidos. No se puede hacer nada fuera de... Vamos con Dios. Esto es como la... Con Leo. Con Dios y con Leo. Esto es como la Fórmula 1, aparte. Escuché una cosa, Pastor. ¿Me podés contar un poquito esto? ¿Cómo empezó tu fanatismo con Messi? ¿Hace cuánto tiempo que estás acá? ¿De dónde se te ocurrió toda esta idea de plotear? O sea, no ploteaste un fitito. Con un teatro, con todo respeto. Pero, digo, ploteaste una Lamborghini. Yo creo que el Lamborghini y lo que es un poco lo excéntrico es lo que es Miami, ¿no? Sí, sí. Miami representa eso. Total. Lo mejor, lo top. Y vos sabés que Miami se posicionó sobre la ciudad de número uno hoy, Sophie. Sí, sí, sí. Lo pasó a New York, pasó a Shanghai, todo. Miami está. Creció mucho. Creció mucho y encima que vino Messi. ¿Y por qué viniste a Miami? ¿Qué te trajo acá? Vos sabés que me mandaron a llamar de la iglesia de acá, de los Estados Unidos, para que venga. ¿Vos estabas en dónde antes? Yo estaba en Argentina, en Loma de Yamora, en la casa del alfarero, mi iglesia. Y el pastor, mi pastor de Estados Unidos dijo, es tiempo de que vengas a Estados Unidos. Mi sueño era venir a vivir a Miami. Digo, yo tengo que vivir ahí. ¿Cómo te recibió Miami? Hermoso, hermoso. Miami es maravilloso. Se lo recomiendo a todos los latinos. Muchos dicen, no sé hablar inglés. Tranquilo, acá no hablamos. ¿Quién habla acá inglés? No, nothing. I mean, my Spanish is very good, my English is not very good, but so so, everything is better, you know? No, you speak very good. Yeah, so so. Eso es lo único que sé decir. Miami es maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué es maravilloso? Primero el clima. ¿Sí? Espectacular. Vos tenés un clima, los 365 días al año hace calor. Sí. Sofía, eso no existe. La verdad es. Vos te podés ir a cualquier... ¿Tanto calor es bancable o medio que a veces se pone los de esos? Bueno, yo soy hombre de calor de playa. Ok. Odio el frío. Entonces, yo estoy en el paraíso acá. Claro. Te levantás a la mañana, unos mates, un café, mirás el mar. Vos sabés la tranquilidad que es eso. Hermoso. Acá, aunque sea donde vivimos nosotros, las casas no usamos rejas. Yo vivo en Surfside. No hay rejas. Te olvidate de la puerta abierta, no entra nadie. ¿Qué se extraña de Argentina? Los amigos, los amigos, la gente. Los afectos. Yo quiero a todo el mundo como pastor, pero la gente argentina te abre la... ¿No te conoce? Pastor, sentate, come algo, vení, bienvenido. Claro, somos así. Somos así. Confianzudos. Confianzudos y buena gente. El argentino es buena gente, ¿me entendés? Nos tienen un poquito como agrandado, pero escúchame, la culpa la tenemos nosotros. Hablen contigo. Tenemos al Papa Francisco, argentino. Diego Armando Maradona, argentino. Leonel Messi, campeón argentino. Total. ¿Me entendés? Perdón, y una reina. Máxima sorrieta. Máxima sorrieta argentina. A mí me da reina. Viste, es como que si Dios eligió a Argentina y nos ha puesto grandes cosas, ¿no? ¿Pudiste conocerlo a Messi? La verdad, lo pude abrazar, no conocerlo. ¿Y? No tenía toda la seguridad ahí. No, no, escuchá, prima pasta comiendo, él comió en el VIP número uno, a mí me pusieron en el otro VIP, en el VIP número dos. Sí. Estaba Antonella, los chicos, estaba su padre, Jorge, que le mando un cariño, un tipazo, la mamá, todos comiendo en familia. Cuando sale Leo, escuchá, sale por la puerta trasera, sale Antonella, Antonella, Dios te bendiga, yo estaba con un micrófono en un canal, ¿cómo está? Bienvenida, gracias, los chicos divinos, todos. Y cuando sale Leo, Jerry me dice, pastor querido, me abre las manos así. Y cuando abre las manos, yo abrí las manos, en vez de abrazarlo a él, lo abracé a Messi. Le digo, dame un abrazo, dame una gracia. Le digo, gracias por tanto. ¿Quién no va a querer abrazar, agradecerle? Claro, y que sale Messi, que lindo abrazarlo. Buenísimo, se reía, él es muy tranquilo. Yo siempre digo que es el argentino que todos quisiéramos ser, pero no podemos. Claro. Ojalá pudiéramos tener la humildad de él. Humilde es el número uno, eso es lo que creo que más nos llama la atención a todos. Claro, claro. Y que siempre lo ves trabajar en equipo. Sí, demasiado humilde ya, ¿me entendés? Escuchame, lo quieren los brasileros, los chilenos, los paraguayos, dominicanos, coreanos, hindúes. Vas a la luna y lo quieren, por su forma de ser. Bueno, antes de cerrar la nota, ¿qué podemos hacer como para desearle lo mejor a este gran partido, a Messi? Vos repetí conmigo, ¿te parece? Señor Jesús. Señor Jesús. En este día. En este día. Bendecimos a Leo. Bendecimos a Leo. Bendecimos al equipo. Bendecimos al equipo. A todas sus familias. A todas sus familias. Bendecimos a argentinos en Miami. Bendecimos a argentinos en Miami. Y que siga creciendo. Y que siga creciendo. Y que hoy ganemos. Y que hoy ganemos. En el nombre santo de Jesús. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 Vamos todavía. Amén. Vamos todavía. Vamos, Messi. Vamos, Inter. Gracias, Pastor, por tu tiempo. Gracias por tu nota. Me encantó esto. Es un distinto. Muchísimas gracias. El Pastor, un genio total, no podía dejar de estar en Argentinos en Miami. Fort Lauderdale es una ciudad ubicada en el sureste de Florida. Conocida por sus impresionantes playas, canales navegables y su animada escena cultural. Es un destino muy popular para turistas que buscan disfrutar del sol, la arena y el mar. Y en la sede del Pink Stadium del Inter Miami y de los Miami Sharks. ¿Ya conocías la ciudad? Y llegó el gran día de venir a ver a Messi y recorrer un poquito las instalaciones del Inter de Miami. Acá estamos con Oscar Posedente. Un argentino que vive en Miami y que además es reportero. ¿Cómo estás? Bien, Sofi, qué gusto tenerlos acá. Bienvenidos a la capital del fútbol mundial, porque se formó ahora con Messi la capital del fútbol. Y lo más importante para nosotros es venir un sábado aquí a cubrir, a trabajar en el equipo que ahora es prácticamente en su mayor parte formado por argentinos. Así que muy feliz. ¿Hace cuántos años que estás en Miami? Nosotros tenemos una revista, que se maneja el argentino de Miami, hace 22 años. Estamos cumpliendo ahora los 22 años y bueno, aparte de eso, de ser en papel, somos digital. Entonces eso te requiere mucho más trabajo, mucho más esfuerzo y mucho más placer. ¿Y vos hace cuántos años que llegaste a Miami? ¿Por qué hace 20? 23 años. Llegué y al poquito tiempo ya me puse a hacer la revista y a trabajar. Y ahora hago también streaming, todo lo que te ha que ver con los medios. Viste que cambió todo, se reacomodó todo, se reinventó todo. Entonces estamos acomodándonos, viste. Y ahora contanos, Oscar, ¿por dónde estamos? ¿En qué parte de la cancha del estadio, mejor dicho, estamos? Bueno, ahora estamos en la platea, esta platea que a donde vamos ahora es bastante costoso. Está calentando el equipo ya. ¿Acá ya lo podemos ver a Messi? Sí, ahí lo vas a ver a Messi seguramente. Vamos a espiar un poquito. ¿Estás ahí? Atrás se están poniendo cumbia, la cumbia que escuchamos en Argentina, la cumbia que escuchamos en la cancha. Está sonando ráfaga ahora. Y sí, sí, es muy diferente acá. Es que hay muchas familias, Sofía. Hay muchísimas familias, muchos chicos, muchas mujeres y mucha música. Oscar, ¿qué te parece si con Messi de fondo nos vamos a seguir recorriendo el Pink Stadium acá en Port Lodet? A punto nada más de arrancar el partido del Inter de Miami. Seguimos. La verdad que ahí estaba el equipo entrando en calor, pero nosotros queremos seguir recorriendo antes de que empiece el partido del Inter versus New York. Este estadio lo hicieron completamente nuevo hace unos cinco años. Se lo tiraron abajo del que estaba antes y armaron este totalmente nuevo y es práctico. Y ahora el año que viene van a ser el otro que es un poco más grande que este ya en Miami. Esto estamos lejos de Miami, a unos 25 minutos. ¿En qué parte estamos del estadio? Esta parte es la parte VIP, los que tienen el pase anual, por ejemplo, entran aquí y hay comida, muy rica comida, desde langosta hasta hot dog, hasta pancho, perdón. Qué rico. Es muy rico. ¿Hay choripán? No sé si hay, a ver. ¿Afuera había choripán antes de entrar a la cancha? Sí, pero adentro no sé, porque ahora hay empanadas, eso sí, hay sanguchitos, no sé si no hay choripanes adentro, pero ahí afuera creo. Vamos a hablar con becas mínimo que haya un choripo, porque si no, no es cancha. Hoy no estaba, si no hablábamos. Hoy no estaba. Lo llamamos. Ok, entonces acá tenemos el merchandising, el team store, todo lo que es para comprar de merchandising del Inter, está acá. Al lado tenés el VIP. Ahí a la vuelta, un poquito lejos está la hinchada. Pará, 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 me acabas de decir algo importantísimo, algo que yo quiero ver, no me puedo ver de acá sin ver la hinchada del Inter, ¿dónde está? Bueno, está allá, pero está lejos. Ok, yo después me voy a ir a meter, Sabelo. Tenés que ir después. Sí, sí, no, es que no puedo. Tenés que ir. No puedo no meterme ahí, sentir ahí esa sensación de cancha. Me imagino que los americanos, no sé, ¿qué piensan de todo esto argentino, el espíritu del fútbol, el espíritu Messi? Están aprendiendo a hablar argentino, muchacho, dicen muchacho. Muchacho. No, pero la palabra, usan palabras raras y dicen, bueno, ya saben, lo dicen de una manera muy argentina y está muy bueno. Esto hace la cultura argentina también, ¿no? El fútbol, Messi. Totalmente. Yo digo que Messi ya no es tan argentino como antes, es más del mundo. ¿No vamos a ver el partido? Vamos a ver el partido. Gracias, Oscar, un argentino en Miami, un placer, ¿eh? Un placer. Vamos, nos vamos a ver el partido. Chau, chicos, sigan viendo Argentinos en Miami. Ahora sí, ya comienza, ahí está, ahí comenzó. Todo lo que estamos viendo atrás en la gran barra, la barra brava del Inter de Miami, como nadie te lo va a mostrar, te lo están mostrando argentinos en Miami. Esto es una fiesta, un folclore único que no se lo pueden perder. Y ahora me voy a ir para arriba y me voy a ir a bailar y a cantar con todos los chicos porque quiero sentirme en Argentina, pero en Miami. Dale, vamos. ¿Dónde vas? ¡Escancha! ¡No es que quiero más! Y muy felices acá que lo vimos a Leo Messi jugar en el Inter de Miami. Los saludos desde el Pink Stadium acá, desde Miami. Y ahora no te pierdas este proyecto inmobiliario espectacular de la mano de la dama del Real Estate, Pina Armentano, mirá. Hola, soy Pina, la dama del Real Estate. Y yo soy Leonardo García y hoy les vamos a presentar... A la empresa número uno comercializadora de productos de Miami en el mundo, con el señor Edgardo de Fortuna. Decidimos hacer este proyecto que se llama Hora by Casa Tua. Queríamos realmente resaltar esto, que hoy es el momento de Miami, que realmente todo lo que está pasando está reflejado en esta esquina. Es un producto muy atractivo. Estoy muy feliz de mostrar todos los más importantes emprendimientos que tú tienes. Y muchas gracias, Belgado. Pina, contame un poquito de este gran proyecto, St. Regis en Brickell, Miami. Es un lujo increíble. Por supuesto, St. Regis es una marca que tiene la especialidad del battler. Tenés un mayordomo, 24 horas, siempre. También va a haber un auto a disposición para llevarte a donde vos quieras, al aeropuerto, a un Rolls Royce a tu disposición. El proyecto de estándar aquí en Midtown. Estos son 228 departamentos. Es un edificio que va a tener 10.000 metros cuadrados de locales comerciales. Todo lo que te estamos mostrando ya es una realidad. Bienvenida, Pina. Gracias. Bienvenida a Vía Miami. Un concepto de casas en el cielo. Tenemos apartamentos grandes de un piso completo o de medio piso o duplex de dos pisos completos haciendo una casa en el cielo. Estamos en Fy Park, uno de los últimos emprendimientos nuevos que se han creado aquí en South Beach. Y definitivamente va a completamente revolucionar el neighborhood. Un emprendimiento con unas vistas panorámicas impresionantes al mar y a Downtown y a Brickell. Hoy les vamos a mostrar un proyecto increíble que se llama Bentley. Esto es el único edificio en todo Miami donde tiene una piscina por piso. Todos los apartamentos tienen piscina. Entras ahí con tu auto y estacionas en el piso 54, 53 con tu auto. El día que no estaciones, todo esto es como un gran salón que tienes. Y lo más hermoso es el mar a tus pies. Bueno, estamos acá en Mana. Que es donde se está cocinando todo el fashion de Miami para hacerlo un centro mundial. Increíble. Pina, fue un placer haberte acompañado en todos estos proyectos. Contanos un poco todo lo que vimos. Realmente, Leonardo, vimos de todo. Impresionante. Estuvimos con Moishe Mana y aprendiendo lo que ha hecho este gran hombre visionario. También con Edgardo de Fortuna estuvimos recorriendo lo que fue el proyecto Villa Miami. También Fight Park en South Beach, en donde estamos ahora. Realmente tenemos mucho más para mostrarles de Miami. Todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Nos vemos la hora que usted venga aquí a Miami. Nosotros lo vamos a recibir y dar ese recorrido que usted se merece para encontrar la casa de sus sueños. Y gracias a Argentinos en Miami. Un show impresionante. Muchísimas gracias. Y hoy le toca a ella, a la conductora de Argentinos en Miami. Sofi, qué lindo que hoy seas vos quien nos va a contar tu historia con Miami. Sí, tengo mucha conexión con Miami porque mi familia vino a vivir acá antes de que yo nazca. En el año 80 más o menos, después en el 81 mi abuelo se enferma, el papá y mi papá. Entonces deciden volver a Argentina porque mi abuela si no se quedaba sola. Después mi mamá se queda embarazada de mí y en el 83 me tiene. Pero como que todo ahí muy justito, ¿viste? Si no, ¿quién te dice? Hubiese nacido tal vez en Argentina. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó en este país o algo? No sé, ¿viste? Si no creen las reencarnaciones, no sé. Y tu mamá siempre una gran madraza, una mujer laburadora. Ese fue tu ejemplo de vida porque la gente, bueno, que trabaja con vos, te conocemos y te conocemos cada vez más, es una gran trabajadora. Todo el medio habla muy bien de Sofi porque siempre trabaja puntual, responsable, honesta. Pero capaz la gente viene a una chica linda, rubia y no saben el esfuerzo que vos le metés a cada laburo, ¿no? Y eso lo aprendiste de tu mamá, ¿sentís? Mi mamá me enseñó el esfuerzo, el trabajo, la honestidad, sobre todo, ganarse cada uno lo suyo a través del trabajo y a través del esfuerzo, ¿no? Para mí siempre yo, desde que tengo noción, o sea, de vida, de todo, mi mamá se separaron de mis papás y mi mamá trabajaba, trabajaba, trabajaba porque tenía cuatro hijos y porque, bueno, es así la vida. O sea, te separás y, bueno, los padres tienen que trabajar los dos, generalmente, dependiendo, obviamente, de las situaciones económicas, pero yo me acuerdo de mi mamá trabajando siempre, desde que tengo dos años. Desde la ciudad de Miami te vamos a presentar otro gran sueño de una mujer, una periodista que quiso venir acá a cumplir el sueño de vivir en la ciudad de Miami. ¿Vamos a conocerla? Hola, Melisa. Hola, Clau. ¿Cómo estás? Bien, gracias, por favor. Melisa Zurita, bienvenida a Dreamers. Contanos vos un poco, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la decisión? La contacté a Claudia por Instagram, esa es la verdad. La vi acá, que ya estaba súper bien hace muchos años. Y, bueno, me ayudó porque le digo, Clau, necesito colegio, casa. O sea, cuando venís con una familia es diferente a cuando venís sola. Pero, bueno, tenía que hacer una visa, también te consulté a ver cuál era la visa que aplicaba en mi caso. Así que, bueno, me asesoraron súper bien. A Melisa la asesoramos y la ayudamos con la visa O1, que es la de Talentos Extraordinarios, que aplica para artistas, músicos, diseñadores. Manos para gente deportista. Y también periodistas como ella. Entonces, contanos cómo fue el proceso para poder obtener tu visa, ¿no? A través de Dreamers. Bueno, y en el mismo momento donde estábamos buscando casa, donde Clau me estaba buscando casa y colegio, teníamos que hacer el trámite para la visa O1, que gracias al asesoramiento de Dreamers, pude venir con toda mi familia. Así que, bueno, hicimos una carpeta súper linda, donde tenía que poner el material de 20 años de periodismo en Argentina. Y, bueno, gracias a todo eso que hicimos, pude lograr la visa, que la verdad, te acordás que hicimos el trámite express y en una semana tuvimos la respuesta. Yo estaba con mi proyecto como periodista, como host aquí en los Estados Unidos. Y, bueno, mi marido tiene una marca de gafas hace 25 años en Argentina. Entonces, también la idea y el sueño, por eso también te consultamos, dónde podíamos ubicarnos, cómo podíamos hacer para vender en Miami. Así que creo que complementamos muy bien ambas cosas. Acá no es como en Argentina, que de repente, si vos querés enviar a tu hijo a media hora de viaje, lo podés hacer acá. Por lo general tenés que comprar tu casa o alquilar tu departamento. Y en el lugar donde vos vas a residir, ahí es donde, según tu código postal, te toca el colegio. O sea que, ¿qué elegís primero? Ahí está, para la gente que te va a preguntar. ¿Qué elegís primero? Es reinteresante tu historia porque hay que dejar un país donde uno está en casa, ¿no? Es tu casa donde naciste, donde tenés tus afectos, tu familia. Son muchas cosas. Es empezar de cero, literalmente, con todo. Abrir una cuenta en el banco, elegir un colegio, que tus hijos se adapten a otro idioma. Porque vos sabés que aquí en los Estados Unidos toda la currícula es en inglés. Entonces, es muy importante que ellos se sientan cómodos. Así que, la verdad, yo te agradezco muchísimo porque tuvimos un excelente asesoramiento. Por eso, yo se los recomiendo y a todos los argentinos que me llaman, le digo, llamar a Claudia Albertario, llamar a Dreamers porque, de verdad, son de confianza. Encantadísima de poderte podido ayudar y guiarte. Y, bueno, ya saben, por favor, no dejen de soñar nunca, jamás en la vida. Yo sigo teniendo mis sueños, vos también, seguramente. Acá, Dreamers, te asuda y te asesora para poder llevarlos a cabo. Dreamers.miami y para adelante. Un saludo muy grande a nuestros amigos de Sanra, la empresa mundial más grande de vehículos eléctricos. Cambia tu economía y optimiza tus tiempos. Sanra es ecología en acción. Y si querés tener tu propia concesionaria Sanra, llámalos al 114492-4454. Mira. Sanra. Sanra. Vehículos eléctricos. Sanra. Tu independencia en movimiento. Te lleva a tu destino. Sanra. Ecología en acción. Sanra. 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 Somos Dreamers. Hacer realidad tu sueño de trabajar y vivir en Miami. Contáctanos directo. Dreamers.miami. Cuando fue el accidente de mi hermano Fede, papá estaba acá, de viaje. Eso, contá qué le pasó a Fede. Fede tuvo un accidente en moto a los 16. Yo tenía, yo tenía ocho. Y papá estaba de viaje, estaba acá. Entonces, cuando le cuentan lo del accidente de Fe, le dicen, bueno, mira, tu hijo tuvo un accidente y papá vuelve para Buenos Aires. Todavía no sabía cuál era la situación. Y cuando se abren las puertas de Seiza, todos sus compañeros de trabajo estaban esperándolo ahí. Y ahí se dio cuenta de que no era que había tenido un accidente, sino que ya no estaba más. Entonces, es como que, bueno, sí, acá, yo vengo acá y me conecta todo el tiempo con mi papá. Y cada vez que, cada vez que vengo acá, siempre me pasó como que algo adentro me, me agarraba como una nostalgia cuando me tenía que ir. Como que venía acá y siempre me conectó con una felicidad. No sé por qué. Por eso queríamos contar esta historia, porque Sofi se emociona y tiene muchas historias reales y nos emocionaba todo el equipo cuando nos contaba. Digo, mucha gente no te conoce así, Sofi. No sé si esto lo sabe mucha gente. Creo que muy poca gente lo sabe. A esta playa vinimos el primero de enero. ¿Con quién habías venido el primero enero? El primero enero de 2020 vine con mi hermana. Vine con mi hermana, con mi cuñado, o sea, con el marido de mi hermana, mi sobrina. Vine con Joe. Acabamos de volver de Chicago. Yo me había ido a hacer tratamiento, pero no quedaba embarazada. Y me acuerdo que, bueno, tampoco quedé en ese momento porque tenía siete embriones y los embriones no habían sobrevivido. Entonces, ese día yo me enteré que no había sobrevivido ninguno. Yo tenía siete embriones y para mí yo iba a tener siete hijos, ¿entendés? Estaba convencida, le decía a mi mamá. También por eso me ponen muy sensible porque yo hablaba con mi mamá y me recuerdo que eso fue como en enero que volví a Argentina y empezó como un montón de cosas que después pasó lo de la... Ahí nos centramos después lo de la enfermedad de mi mamá. Yo me quedo embarazada naturalmente de Cali. Sí, fue muy duro. Pero ahí volviste a Miami a conducir un programa muy lindo que inspira seguramente a todas las familias que nos están mirando. Argentinos en Miami. Nos mirábamos y dijimos, Sofía, ¿estás conduciendo un programa como Argentina en Miami? Cuando me dijeron de esto dije... ¿Qué pensás? Yo. Esto lo quiero hacer yo. Cuando me llamaron de la producción le dije, no, pará, no busquen más. Soy yo. Es mío esto, o sea, lo siento muy mío. Lo peleaste. Lo peleaste. Lo peleaste. Y te conocí más a vos que para mí. Y toda esta producción increíble que de verdad fue un lujo hacer este programa. Bueno, espero que se hayan emocionado con todas las notas que hicimos, ¿no? Porque todas las historias... Más temporadas. Queremos 20 temporadas más, obviamente. Y desde este lugar, obviamente, que nos vamos a despedir con esta playa soñada desde Miami para todos ustedes, para Argentina y de acá al mundo.